...como el himno nacional... 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 ...actitud está y creo que la mentalidad está Francisco... ...veremos si está el fútbol... ...por parte de Juan Carlos Osorio... ...y por parte de los jugadores... ...que ponga por supuesto... ...a defender la camiseta tricolor... ...pues efectivamente ya aquí los últimos movimientos de calentamiento... ...y ahora vamos a saludar al resto de canales... ...que se enlazan con nosotros... ...para invitarlos a que nos acompañen... ...para ver este partido... ...ya los equipos están en el terreno de juego... ...el saludo pues... ...a todas las señales de Televisa... ...que se reúnen con la nuestra... ...de Rusia... ...Adriana Monsalve ¿cómo estás? Claro que sí... ...los invitamos a que se unan... ...a esta despedida de la selección mexicana... ...vamos con todo... ...y también necesitamos de su apoyo... ...para apoyar también... ...valga la redundancia... ...a todos estos jugadores... ...a estas estrellas... ...que representarán a México... ...en Rusia 2018... ...ya la lista termina de ser... ...conveccionada... ...hay tres bajas... ...en la selección mexicana... ...que han sido anunciadas... ...hace unas cuantas horas... ...así que amigos... ...de todas las señales de Televisa... ...los esperamos en las estrellas... ...venganse para acá... ...el partido está a punto de arrancar... ...despedamos juntos... ...a la selección mexicana... ...que se va al Mundial de Rusia 2018... ...aquí los esperamos... ...presionado por la marca... ...que le da la vuelta... ...presionado por la marca... ...que le hace Sheini... ...balón de acompañamiento... ...dejando en la Jun... ...el equipo mexicano... ...empieza a tocar bonito... ...Edson... ...balón para Carlos Vela... ...Vela... ...este es un extraordinario... ...jugador que atraviesa... ...por gran momento... ...allá en Los Ángeles... ...el MLS... ...desde atrás... ...Gallardo... ...el de Pumas... ...buscó el recorte... ...la perdió... ...y ahora viene la salida... ...tocando su pelota... ...McLean... ...demasiado largo... ...déjenme saludar... ...a nuestros analistas hoy... ...mi querido Piojo... ...Miguel Herrera... ...¿cómo estás? ¿Cómo ves esto? Muy bien Enrique... ...la verdad que... ...con mucho ánimo... ...vemos a una selección... ...que bueno... ...está empezando... ...a tomar la pelota... ...empezando... ...a sentarse en el partido... ...una alineación que... ...como lo hemos sabido... ...con muchos cambios... ...pero... ...jugadores... ...me parece... ...buenos... ...que estará viendo... ...para ver... ...cuál es la alineación... ...que arrancará... ...el Mundial... ...y bueno... ...esperemos que México... ...haga un gran partido... ...para que la gente... ...como tú lo has dicho... ...perfectamente bien... ...se vea una selección... ...cargada de ilusiones... ...y por supuesto... ...muy positivo nuestra ida... ...siempre es importante... ...despedirte de tu público... ...e irte con la victoria... ...muchos dicen... ...las derrotas... ...no cuentan los amistados... ...para mí sí... ...la victoria... ...te fortalece... ...robustece el vestidor... ...da confianza... ...seguridad... ...aquí aparece Gio... ...que no está en su mejor momento... ...pero que tiene fútbol sin duda... ...equivocó... ...al buscar a Chucky... ...desde atrás... ...el ha salido Donnell... ...jugando a medio terreno... ...la jugó ahí... ...con Patterson... ...desde atrás aparece... ...contención... ...que es... ...Mackeuch... ...el contención más claro... ...y atrás el portero... ...McLowlin... ...grandotote... ...de 1'94... ...un gigantón... ...este McLowlin... ...Marcro... ...más importantes... ...creo que no es parámetro... ...para lo que se va a encontrar... ...en México... ...sobre todo en los tres partidos... ...del grupo en el mundial... ...pero una selección... ...que... ...va a buscar... ...el atacar... ...sobre todo con balones largos... ...el generar... ...en el juego aéreo... ...y sabemos que... ...Juan Carlos Osorio... ...quiere trabajar... ...y siempre trabaja mucho... ...en ese sentido... ...alguien que conoce... ...perfectamente bien... ...esta selección nacional... ...convive con ellos... ...desayuna con ellos... ...corre con ellos... ...juega con ellos... ...el gran amigo de ellos... ...es mi querido Mauricio Imay... ...hoy... ...dentro de las rotaciones... ...aparece... ...Layun como volante... ...por la derecha Mauricio... ...sí... ...qué bueno que me lo preguntas Enrique... ...te reitero el saludo... ...un fuerte abrazo para todos... ...Miguel Ayun como... ...interior por derecha... ...efectivamente... ...la última vez que lo hizo... ...fue el 24 de marzo del 2018... ...cuando este equipo mexicano... ...enfrentó a la selección de Islandia... ...en aquel partido... ...Miguel Ayun... ...jugando en esa posición... ...marcó dos goles... ...exactamente... ...no recordamos... ...hizo dos goles... ...y también ha jugado... ...en España... ...y en Portugal... ...en algunas ocasiones... ...también de volante... ...aunque él es más... ...un lateral... ...por izquierda o derecha... ...donde la juega... ...mira Chucky... ...el gran triunfador... ...el fútbol holandés... ...metido en el cuadro ideal... ...de los once mejora... ...ya en Holanda... ...toque largo... ...demasiado largo... ...llega por ella el bombardero... ...Bela... ...si da la vuelta... ...va a tener la ventaja... ...ya la dio... ...la marca de Sheen... ...viene Bela... ...metiendo trazo... ...peligroso... ...no pudo levantarse... ...Raúl Alonso... ...el cierre... ...totón él... ...pelota... ...hacia el medio terreno... ...donde apareció... ...el grandote... ...McBuddy... ...este gigantón... ...que es el centro delantero... ...recupera rápido... ...el equipo mexicano... ...HH... ...dejando la cortita... ...para Gio... ...tiene fútbol... ...arraudar de Gio... ...no está en su mejor momento... ...pero jugó en la Gran Copa del Mundo Brasil... ...Layun... ...zambomboso... ...que va... ...por arriba del marco... ...de McLaughlin... ...Miguel Herrera... Sí, la verdad que... ...una buena jugada... ...que lo que buscará a Layun... ...es portar hacia adentro... ...y poder... ...tener ese disparo... ...ese disparo... ...Gio está haciendo la labor... ...atrás del nueve... ...como lo hemos dicho... ...cerrándose para jugar... ...atrás del nueve... ...cuando se pierde la pelota... ...se ocupa como un volante por izquierda... ...entonces... ...creo que sin duda alguna... ...el equipo lo que interesa... ...es que Gio... ...llegue a ser un... ...un media punta... ...Layun tenga... ...posibilidad de disparar... ...y por supuesto por izquierda... ...el Chucky... ...tenga ese desborde... ...contigo en Brasil... ...Gio jugó... ...una gran Copa del Mundo... ...una gran Copa del Mundo... ...se sí anduvo muy bien... ...hoy como lo has dicho... ...no atraviesa su mejor momento... ...pero estoy seguro que... ...calidad tiene... ...por supuesto... ...talento le sobra... ...y seguro irá... ...mostrando el nivel... ...que siempre muestra... ...y Mark... ...tú como jugador... ...sabes que de repente... ...no puede estar en tu mejor momento... ...pero una Copa del Mundo... ...te inspira... ...y puede sacar... ...eso que traes adentro... ...la gran capacidad... ...unque Gio... ...en este momento... ...no está en su mejor momento... ...quiero pensar... ...que pueda crecer ya en Rusia... ...por jerarquía... ...por calidad... ...por lo que pueda aportar... ...Giovanni Dos Santos... ...en caso de... ...de poder entrar... ...en un partido complicado... ...en la Copa del Mundo... ...creo que... ...que es importante... ...que esté dentro de los 23... ...viene manejando bien... ...su pelota... ...la salida... ...Russell... ...es de Chaparrón... ...buscó ahí... ...el recorte... ...se seguió... ...la marca de Gallardo... ...el de Pumas... ...que en Universidad... ...juega más adelantado... ...de volante extremo... ...aquí lo ponen de lateral... ...también Universidad... ...ha jugado ahí... ...con el rockero Patiño... ...movimiento lateral... ...que tiene Donnell... ...se le mueve al frente... ...McBunnell... ...también Mailean... ...hacen movimiento... ...McLean y McBunnell... ...la marca mexicana... ...marcan a tres... ...escoceses... ...seis mexicanos... ...dos por uno... ...era marca... ...debe de haber ventaja... ...sin embargo... ...ganaron por estatura... ...Levanta... ...Háblanos del gigantón... ...McLean... ...Osvaldo Sánchez... ...94 mi querido Enrique... ...que juega en el Hearth... ...allá en su país... ...en Escocia... ...y que... ...atraviesa por un muy buen momento... ...es impresionante... ...la estatura que tiene México... ...me parece que con su clásico... ...1, 4, 3, 3... ...se empieza... ...a preocupar a una selección de Escocia... ...que está bien parado... ...y que desde el principio... ...nos muestra lo que es... ...es su equipo, ¿no?... ...tirar la pelota larga... ...en un saque inicial... ...y de saques de banda... ...meterlos al área... ...para cualquier contingencia... ...con fusión de la defensa mexicana... ...y dices bien... ...1, 4, 3, 3... ...porque todos decimos... ...4, 3, 3... ...y dónde diablos... ...dónde demonios... ...dejamos al arquero... ...el uno es el uno... ...y dice claro... ...hay que mencionarlo... ...pero estarás de acuerdo... ...que nadie los pelamos... ...decimos 4, 3, 4, 4, 2... ...4, 5, 1... ...y el arquero, ¿qué?... ...ese dónde juega... ...llévate la playera oficial... ...por sólo 180 pesos... ...comprando 300 pesos en ropa... ...en Chedraui... ...unidos... ...cuesta menos... ...sale el titán... ...este... ...surgido de Chivas... ...que ha crecido tremendamente... ...y Hugo Ayala... ...que se quedó... ...y que es un gran saquero central... ...cantirano del Atlas de Guadalajara... ...ha nacido por ir a Michoacán... ...lo dejó en vela... ...este grandote de Tigres... ...es un gran central... ...le ayudó... ...para quedarse... ...la adición de Néstor Araujo... ...pero seguramente va a cumplir... ...y en serio... ...bien vela... ...demostrando la capacidad... ...se junta con su carnal... ...ahí jugando para Gio... ...viene la apertura... ...llega desde atrás... ...Edson... ...buen recorte de Edson... ...Edson en el servicio... ...se mete... ...Maquena... ...tero de esquina... ...esas son las... ...asociaciones que debe encontrar... ...México entre líneas... ...vela... ...partiendo de la banda derecha... ...hacia el centro... ...buscando su perfil... ...más dominante... ...el perfil zurdo... ...buscando a Giovanni entre líneas... ...que filtra un muy buen balón... ...a partir de ahí... ...deben generar para el delantero... ...el hombre gol... ...que es... ...Raúl Jiménez. Llegan uno, dos, tres, cuatro... ...cinco mexicanos... ...llegan los grandotes... ...llega Yale... ...llega el Titán... ...llega Edson... ...los escoceses son grandototes... ...se empiezan a apretar ahí... ...en el ballet del área... ...se levantó Raúl Alonso Jiménez... ...tuvo ventaja... ...apretó los dientes... ...entró... ...a la zona donde... ...cruyen... ...cruyen en serio los dientes... ...y sin embargo... ...vetió cabezazo... ...abierto... ...para mover bien... ...Pablablin... ...hasta ahora el equipo mexicano... ...lovinando... ...Miguel Marc... ...de pegarse el viaje hasta Perú... ...tuvo seis bajas importantes... ...y luego al partido ante Perú... ...tuvo tres bajas... ...o sea que llega... ...muy pero muy limitada... ...y además había dejado... ...a sus jugadores importantes... ...tanto de Celtic... ...como de Rangers... ...en casa... ...porque tenían compromisos importantes... ...la final de Copa del Celtic... ...una Escocia... ...que... ...después de muchos años... ...quedó cerca... ...de poder clasificar... ...perdón... ...al... ...al Mundial... ...estuvo cerca de la segunda posición... ...que lo mandaba al repechaje... ...con Gordon Strahan... ...como seleccionador... ...que hoy... ...ya no está... ...en Cheney... ...encontrando ahí a Christie... ...escocia... ...que tiene una de las ciudades... ...más hermosas... ...que he visto... ...en toda mi vida... ...en este planeta... ...Edimburgo... ...hermosísima... ...de veras... ...orgullo de los escoceses... ...ahí el tiro... ...el giro... ...para quedarse con ella... ...sin ningún problema... ...el disparo de McPenny... ...y el árbitro central... ...es el tico... ...Henry Bejarano... ...de Costa Rica... ...Carlos Fernández... ...William Arriete... ...el cuarto oficial... ...es el mexicano... ...Oscar Macías... ...componen el gordo... ...voy contigo... ...vamos a vivir aquí... ...vean ahí... ...mírale... ...alcanza a meter... ...accidentalmente... ...el titán... ...pero si le mete una plancha... ...ahí a... ...Patterson... ...con la Phantom... ...si lo alcanzó... ...a planchar... ...Mauricio Ibai... ...un jugador que no se la piensa dos veces... ...¿no?... ...Carlos Alcedo... ...el futbolista número 3... ...de la selección mexicana... ...que de repente... ...por ese tipo de entradas... ...hasta parece... ...imprudente... ...y que juega con el reglamento... ...y el Rosario en la mano... ...pero es... ...es su estilo de juego... ...y así nos ha acostumbrado... ...Carlos Alcedo... ...donde tendrá que ser... ...mucho más... ...este... ...precabido... ...por llamarlo de alguna manera... ...y ya en plena Copa del Mundo... ...porque... ...un árbitro con el reglamento en la mano... ...lo puede llegar a suspender... ...totalmente de acuerdo contigo... ...cuidado con ese estilo... ...porque aquí Bejarano... ...si lo hubiera visto... ...tenía que haber marcado falta... ...a favor de... ...el equipo escocés... ...y ahí en los linderos del área... ...porque es la plancha... ...la que comete desde atrás... ...Ale McKenna... ...tocando para la arquera... ...McLevlin... ...mete el globote... ...para su eje de ataque... ...McBuddy... ...este gigantón... ...marcado por dos... ...llega Edson... ...uno de los fluidifuncionales... ...que le encantan... ...a Juan Carlos Osorio... ...puede jugar de lateral... ...de central... ...y de contención... ...se quedó fuera Laniz... ...se quedó fuera Tam... ...nunca llamó al Gallito... ...por Chaparrón... ...ese era su pecado... ...se quedó fuera Molina... ...se quedó fuera Molina... ...esa es la que no entiendo yo... ...Piojo... ...tú que eres técnico... ...dejas al único... ...contención que tenías... ...entre tus hombres... ...el único de todos... ...era Molina... ...y lo dejas fuera... ...además lo estuvo defendiendo... ...muchas veces... ...cuando hablaba del Gallito... ...que era bajito... ...que él estaba un tipo... ...con mucha presencia ahí... ...con mucho manejo... ...de juego aéreo... ...con gran estatura... ...y bueno... ...en el último corte... ...deja fuera... ...a Molina... ...por supuesto... ...son cosas que no... ...que no lo entendemos... ...pero como lo ha hecho... ...todo su proceso... ...no se trata de entenderlo... ...el trata de dar resultados... ...y bueno... ...esperemos que sea... ...una gran Copa del Mundo para mí... ...y ojalá los D... ...tenemos fe... ...en que los D... ...yo no estoy de acuerdo... ...con la rotación... ...cuarenta y tantas alineaciones... ...nunca he repetido una... ...creo que el fútbol es opción... ...depende del conjunto... ...pero ojalá nos equivoquemos... ...y lo haga bien... ...lo deseamos todos... ...layún... ...tocando para Álvarez... ...bien Edson... ...metiendo servicio... ...la tiene Gio... ...Gio... ...Gio... ...podría pegar... ...ahí la tiene... ...ven la Gio... ...de México... ...Gol... ...Gio... 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 ...al rinconcito... ...papá... ...la metió ahí... ...que los Pesnes... ...no quieren llegar... ...Gol... ...de México... ...Gol por México... ...GNP... ...Seguros Fundación Televisa... ...y Televisa Deporte... ...reforestan... ...reforestan... ...con mil árboles... ...un área... ...natural protegida... ...con la laza... ...el gol... ...lo platicamos... ...todo... ...venga Miguel... ...venga Marc... Una muy buena jugada... ...entre Gio y Vela... ...que se entienden... ...perfectamente... ...ya lo has dicho tú... ...carnales... ...compadres... ...amiguísimos... ...tómala tú... ...no patea tú... ...patea tú... ...y termina siendo... ...una pelota... ...que le pone... ...un bombón... ...le pone... ...Vela a Gio... ...Gio la cruza... ...pegada bien al poste... ...ahí vemos realmente... ...las carencias... ...del equipo escocés... ...que obviamente... ...dejan... ...tantos toques... ...dentro del área... ...por supuesto... ...que tenía que terminar... ...en un muy buen... ...disparo de Gio... ...y afortunadamente... ...ya... ...ya vamos ganando... ...y un... ...buen presagio para México... ...la... ...importancia de las asociaciones... ...lo estábamos... ...diciendo... ...se juntan... ...dos jugadores de calidad... ...dos jugadores de talento... ...se pasan el balón... ...buscan el espacio de disparo... ...y por qué está Gio... ...dentro de esta lista... ...mundialista... ...con... ...contemple... ...con... ...con dirección... ...no... ...con tanta potencia... ...una gran definición... ...pero es importante... ...que Gio también... ...agarre confianza... ...quiere... ...bailotear el Chucky... ...bailotear el Chucky... ...se llevó... ...la marca de... ...O'Connor... ...le mete esta bala... ...caliente... ...que pasa silbando... ...y pidiendo... ...que llegar un pie... ...empujar... ...no llega nadie... ...desatá... ...desatá... ...Sexen... ...me tiendo servicio... ...la saca... ...Makene... ...hacia... ...el grandotote... ...McQuince... ...el eje de ataque falta... ...señalada por el árbitro central... ...el señor... ...Henry Bajarano... ...de Costa Rica... ...lo viviste... ...Osvaldo Sánchez... ...el arquero... ...el arquero... ...McLotley... ...es una muy buena jugada... ...hablan de asociaciones... ...y le agregaría... ...el buen inicio del partido... ...que tiene Edson Álvarez... ...por derecha, eh... ...que suelta esa posición... ...del lateral derecho... ...para convertirse... ...en un extremo más... ...manda un centro preciso... ...Bela... ...y Giovanni... ...se entienden a la perfección... ...fueron campeones... ...del Mundo Sub-17... ...se la sirven a Giovanni... ...Santos... ...elicentón mexicana... ...y con mucha calidad... ...de fine... ...ante el arquero de Escocia... ...se encontraron bien... ...los carnales... ...los carnavales... ...vamos a ver otro ángulo... ...vean ahí... ...como la toca allí... ...mucha potencia... ...pero el rinconcito... ...exacto... ...al fondo... ...felicitándolo... ...diciéndole... ...no me equivoqué... ...al dejarte ahí... ...porque muchos pensamos... ...y me incluyo... ...y hay que debería quedar fuera... ...que no estaba... ...en su mejor momento... ...pero finalmente... ...por lo menos hoy... ...en partido... ...amistoso... ...el de la despedida... ...que por cierto... ...Mauricio... ...la gente... ...tú tienes mejor ángulo... ...ha respondido... ...prácticamente... ...muy cerca del lleno del Azteca... ...no, yo le quitaría el cerca... ...brother... ...está lleno... ...está lleno... ...quizás sólo el... ...el espacio... ...que se reservó... ...para la afición... ...rival... ...para los... ...escoceses... ...pero de ahí en fuera... ...está lleno... ...este coloso de Santa Úrsula... ...llevo rato diciendo que... ...pero que su calidad y experiencia... ...no la podemos cuestionar... ...y el que lo haga... ...me parece que lo hace... ...de forma irresponsable... ...me llama la atención... ...la forma... ...en como Giovanni Dos Santos... ...se pega... ...un pique de... ...50, 60 metros... ...para festejar... ...no con sus compañeros... ...de la banca... ...ni con sus compañeros... ...de la cancha... ...sino con su técnico... ...con Juan Carlos Osorio... ...bueno pues... ...si alguien quería apostar... ...porque... ...de esa lista de 24... ...era Gio... ...el que se iba a caer... ...que se vayan olvidando de eso... ...eso rato lo decían ustedes... ...y yo les dije... ...no, es un jugador que tiene que estar... ...es un jugador con mucha calidad... ...y qué bueno que lo demuestra... ...viene a Chacha... ...dejando para el bombardero... ...Carlitos Vela... ...qué buena extensión... ...qué buen balón para el Chucky... ...parece largo... ...pero va a llegar el Chucky... ...el del PSV en Doven... ...no después se ahogó... ...en la jugada... ...este estupendo jugador... ...hecho en Pachuque... ...porque en Pachuca... ...no solo hacen jugadores... ...no hacen hombres... ...que se integran... ...a una sociedad... ...los preparan... ...a nivel... ...educativo también... ...y el Chucky... ...es uno de ellos... ...y lo está demostrando... ...en el fútbol holandés... ...viene para despejar... ...Mar Loughlin... ...¿cómo lo viste? Fantástico... ...cuando se juntan dos zurdos... ...los arqueros... ...empiezan a temblar... ...y me parece que... ...eso era lo que hacía... ...el arquero de Escocia... ...porque... ...se tiró... ...vió la pelota como entraba... ...iba... ...en cámara lenta prácticamente... ...¿pero qué tienes contra los derechos? No, yo digo que... ...los zurdos... ...cuando se juntan son peligrosos... ...¿que los diestros no tiemblan o qué? De vez en cuando... ...no, con los... ...con los diestros se ríen... ...es lo que está diciendo Rizomar... ...pero alcanzó frenar... ...viene a Chacha... ...este estupendo volante... ...es un todoterreno... ...Portugal... ...aquí juega de contención... ...y sabe con el balón... ...sin duda alguna... ...no es especialista... ...pero sabe con el balón... ...viene G... ...ya ha crecido... ...la maneja de izquierda... ...empieza a tocar... ...con confianza... ...el cambio de juego... ...de lado a lado... ...demasiado largo... ...intentó... ...encontrar a Lozano... ...la pelota... ...se va por la banda... ...movimiento lateral... ...que tiene Otomir... ...veamos la jugada... ...de altísima calidad... ...como los medicamentos... ...marca Farmacios... ...del ahorro... ...respaldado por los laboratorios... ...de clase mundial... ...una jugada... ...mire... ...con un toque... ...perfecto... ...en cámara lenta... ...ingresó... ...esa pelota... ...en Farmacias del ahorro... ...te queremos bien... ...de clase mundial... ...como de clase mundial... ...fue el remate de Gio... ...para meter al rincón... ...estás de acuerdo... ...la metió... ...la metió como jefe... ...yo les digo... ...hablan de Gio... ...y les digo una cosa... ...yo creo que Gio... ...hoy se está jugando... ...su continuidad... ...para el Mundial... ...¿seguro? ...yo sí... ...yo creo que está... ...en los partidos anteriores... ...lo viste correr como hoy... ...50-60... ...lo va a pelear... ...comarco Fabián... ...fuerte... ...pero sí... ...está luchando... ...tienen que hacerlo todos... ...el Gutiérrez... ...no se compliquen... ...los 23 que están... ...menos Gutiérrez... ...eso estoy seguro... ...es el que menos problema... ...el Guti no va... ...no va el Guti... ...en serio... ...es que el Guti lo tenían... ...como reemplazo de guardado... ...lo decíamos... ...solamente que no esté guardado... ...no esté Herrera... ...es uno de los que pueda quedar... ...pero después... ...si están esos dos... ...que estoy seguro que van a estar... ...porque van a ser 10 días... ...estoy seguro que Guti... ...desafortunadamente... ...yo estoy de acuerdo... ...yo soy de acuerdo... ...el Guti es el suplente guardado... ...miguel... ...claro que sí señor... ...zena... ...en Moscú... ...me parece muy bien... ...si va Guti... ...si no va... ...el que la pague... ...el que pierde la paga... ...oye pero con vodka y caviar... ...no vayas a salir... ...con taquitos de pastor... ...vodka y caviar... ...estoy hablando con Miguel... ...no yo te estoy diciendo... ...que vodka y caviar... ...entramos... ...entramos todos... ...los de la transmisión... ...esvaldo Mau... ...esvaldo Mau también... ...ahí en cancha... ...apuesta hecha... ...les puedo contar... ...cómo van los lesionados... ...a ver... ...Andrés Guardado... ...y Héctor Moreno... ...muy adelantados... ...y es... ...prácticamente un hecho... ...que van a ser titulares... ...el 9 de junio... ...en Copenhague... ...contra Dinamarca... ...el más retrasado... ...y el que más le preocupa... ...al cuerpo técnico... ...es Diego Reyes... ...pero entonces... ...si preocupa... ...Diego Reyes... ...¿por qué no está... ...muy bien... ...el toque largo para él... ...se loco platica... ...les doy un cafecito... ...yo se los invito... ...porque empiecen a cotorrer... ...todo lo que quieren... ...a mí Diego Reyes... ...lo respeto mucho... ...lo conoce Miguel... ...se hizo en el América... ...pero no creo que sea... ...el que más preocupe... ...mira ahí... ...se está metiendo la pierna... ...vean ahí... ...a Gallardo... ...con la entrada de Patterson... ...se está jugando... ...con fuerza... ...con entrega... ...povimiento lateral... ...que tiene Shini... ...Shini... ...Enrique... ...sí señor... ...y en la cancha... ...hay un duelo... ...que está candente... ...el capitán... ...el número 4... ...Maquina... ...con Raúl Alonso Jiménez... ...el árbitro ya se ha ido cuenta... ...ya les habló... ...tenemos que tener cuidado... ...porque esos pequeños detalles... ...hay que entrenarlos desde ya... ...Raúl Jiménez... ...no le conviene caer... ...en provocaciones... ...México va ganando 1-0... ...y tienes que... ...mantener la cabeza fría... ...el fatal killing... ...del capitán... ...Maquina... ...que le dijo el oro de... ...Maquina es mío... ...brother... ...así que... ...ábrete por ahí... ...sale el Titán... ...hoy de central... ...por izquierda... ...dejó en cortito... ...jugando con la Jun... ...volante por derecha... ...que ahora juega por izquierda... ...Raúl Alonso... ...arranca Jiménez... ...peloto demasiado largo... ...ahí en esa portería... ...todavía recuerdo... ...lo cantaste tú... ...el gol que hace... ...contra Panamá... ...una chilena fantástica... ...no... ...que nos mete... ...que nos mete en el Mundial... ...en ese estábamos fuera... ...en ese estábamos fuera... ...completamente... ...nos mete en la pelea... ...todavía... ...después nos hacen un favor... ...los gringos... ...pero esa es una jugada... ...que nos mete... ...de lleno al Mundial... ...sin duda... ...ha podido salir Patricion... ...bien... ...la bajó Gallardo... ...la pone quieta en el pecho... ...la juega en cortito... ...con la yuna... ...aquí viene Miguel... ...este veracruzano... ...que tiene una historia... ...extraordinaria para llegar... ...la baja Gio... ...hace malabares... ...la controla... ...sigue Gio... ...juega... ...al buen desmarque... ...que le hace el Chucky... ...Chucky buscando a Gio... ...demasiado largo... ...sin embargo... ...la intentón era buena... ...no así... ...el toque falló... ...entre misor receptor... ...le dice Chucky... ...tócame un poquito más corto... ...y le dijo Chucky... ...en una jugada previa... ...cuando se la da... ...Gallardo a Chucky... ...le dice... ...pásame, pásame... ...el cierra... ...agarra una buena pelota... ...cuando gira... ...no encuentra... ...a Gallardo... ...que no fue al ataque... ...y después intentó meter... ...una pelota al área... ...perro... ...y en esa realidad de posiciones... ...de Juan Carlos Osorio... ...ya la primera en el partido... ...con los mismos hombres... ...Miguel Ayun... ...y Giovanni Dos Santos... ...intercambian posición... ...Layun había iniciado... ...por el lado derecho... ...Giovanni por izquierda... ...y ya están... ...contrarios... ...lo ves bien... ...ahora Giovanni está... ...de interior derecho... ...el Ayun por izquierda... ...el técnico Alex... ...McLeish... ...dan indicaciones... ...porque su equipo... ...no ha caminado... ...balón de Otonet... ...para Patterson... ...los jugadores de coche... ...en el Nacional de Lima... ...Miguel... ...y Crosas... ...quedaron sorprendidos... ...por... ...el ambiente que se vivía... ...que además México... ...está manejando... ...muy bien el balón... ...buscando circulaciones... ...de un lado al otro... ...le va a pegar... ...le va a pegar... ...tiro... ...y otra... ...una bala caliente... ...que resultó... ...flojo... ...le pegó... ...un calcetinazo... ...y con calcetina... ...cujerato... ...y otra que... ...el Veracruzano... ...que tiene una historia... ...extraordinaria... ...para llegar... ...a futbolista profesional... ...dormía... ...decía su mamá... ...con el balón... ...y los... ...zapatos puestos... ...Loni los... ...zapatos puestos... ...este Miguel Ayun... ...ese es amor por el fútbol... ...y le costó trabajo... ...todo es culpa de la Ayun... ...se enfrentó a eso... ...con la doctora Rivas... ...una... ...psicóloga... ...y vaya que salió al frente... ...y ahora sí un triunfador... ...lo fue en Portugal... ...lo es en España... ...lo es en México... ...yo aplaudo a jugadores... ...como este... ...que tienen el carácter... ...para salir... ...viene HH... ...H... 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 ...ah... 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 ...viene Bela... ...Carlitos... ...te la presto... ...acaricia... ...la das el H... ...puede ir hasta el otro lado... ...con Gallardo... ...lo tiene libre... ...prefiere seguir... ...tiene a Gallardo... ...prefiere para Chucky... ...que empezó... ...Tone... ...para cortar... ...los problemas... ...que estaba teniendo atrás... ...McLean... ...y alcanza a resolver... ...cuando aparecía... ...peligroso ahí... ...el bombardero... ...Carlos Bela... ...que ahora la está rompiendo allá... ...en Los Ángeles... ...California... ...el MLS... ...algo que no hemos visto... ...eh... ...con... ...demasiada... ...continuidad... ...en el equipo mexicano... ...al mando de Juan Carlos Osorio... ...es la presión tras pérdida... ...hoy no sé si por las limitaciones... ...del equipo escocés... ...a la hora de sacar... ...el balón jugado desde atrás... ...pero después de perder el balón... ...los jugadores mexicanos... ...intentan recuperarlo enseguida... ...dos, tres metros... ...eh... ...de esfuerzo... ...y a partir de ahí... ...volver a tener el balón... ...pero sabes qué Mark... ...eso ha pasado en todo el proceso... ...de Juan Carlos... ...me parece que es un equipo... ...que si tiene una cualidad... ...ahí si difiero de ti... ...es precisamente... ...el esfuerzo... ...hacia la recuperación de la pelota... ...cuando la pierden rápido... ...y nos lo muestra... ...Carlitos Vela... ...que da un pase equivocado... ...y él es el primero... ...que va a intentar recuperar... ...copa mundial de la FIFA... ...en alta definición total... ...64 partidos... ...24 en exclusiva... ...aprovecha promoción HD... ...y suscríbete... ...a Sky HD... ...que salió el príncipe de Morelli... ...con su señorío... ...hugo allá... ...el H-H... ...que buen balón... ...arranca... ...arranca Gio... ...un poquito largo... ...la intención era extraordinaria... ...para Giovanni Dos Santos... ...que aplaude y dice... ...venganos tu reino... ...brother... ...a la otra sale... ...viene Mark Lovelin... ...para mover... ...empieza a sonar las notas de... ...nuestra música... ...ahí está el mariachi... ...el mariachi sonando... ...de Cocula... ...es el mariachi... ...de Tecalitlán... ...lo sones... ...ahí está el mariachi... ...sí señor... ...qué bonito... ...es lo bonito... ...me quiero Miguel... ...nuestra música... ...sí... ...sin ninguna duda... ...algo que este... ...este canto... ...es que ha dado la vuelta al mundo... ...es un canto muy significativo... ...de la selección mexicana... ...y yo creo que... ...está centralizando mucho el juego... ...creo que él... ...podría aprovechar más las bandas... ...se cierra mucho... ...Lozano... ...se cierra mucho... ...Vela que está intercambiándose... ...cada rato... ...posición con Gio... ...y creo que... ...podríamos utilizar... ...mejor las bandas... ...los cambios de frente... ...y le gustan a Osorio... ...esos cambios de frente... ...utilizando a la gente... ...bien abierta... ...le gusta el latigazos... ...y el rompimiento... ...de repente... ...empezar a tocar... ...mariar y el rompimiento... ...viene Chucky... ...buena pelota para Gallardo... ...tiene para allá... ...con el batón... ...la jugó... ...contentando allí... ...hacia la jugada... ...Raúl Alonso... ...rebote que tiene Dayun... ¡Tiro de Dayun! ¡Metal! 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 ¡La iba a meter ahí... ...donde las arañas... ...dejen su nido... ...al meritito ángulo... ...que golazo iba a ser... ...iba a ser un gol... ...impresionante Marc Rosa... Y además escucharon muy bien... ...a Miguel... ...porque recibe el Chucky... ...aguanta... ...espera que pase Gallardo... ...de sede para él... ...que de primera... ...intenta filtrar un balón... ...buscando a Raúl Jiménez... ...no lo aprovecha... ...pero qué gran disparo de Dayun... ...Miguel iba a hacer que sonaran... ...Mauricio y May... ...las campanas... ...en Córdoba Veracruz... ...bien... ...me gusta... ...me gusta esa frase brother... ...histórica tuya... ...cada que narras... ...a la selección mexicana... ...mira... ...Miguel Ayun... ...jugando en esa posición... ...le da la libertad... ...para encontrar el espacio... ...y sacar el buen disparo... ...que tiene de media y larga distancia... ...recordábamos los dos goles... ...que le hizo Islandia... ...así fueron... ...hoy ya estrelló una en el poste... ...hoy llega... ...Russell... ...y ahí metió el cuerpo... ...Russell jugando bien su balón... ...acompañando en cortito... ...con el jefe... ...Potterson... ...que es el que domina... ...la media que ha hecho... ...Dunnel ahora... ...Dunnel... ...buen recorte... ...Dunnel... ...dejó parado al Chucky... ...balón atrás... ...sobre el contención... ...McLeuch... ...apertura... ...sobre Russell... ...mete trazo al área... ...buscando el granotote... ...al eje de ataque... ...McLeuny... ...bien trabajó la defensa... ...y aquí está Raúl Alonso Jiménez... ...bien Raúl Alonso... ...está cayendo... ...el arco central... ...Henry Bejarano... ...señalando... ...fáltate escucho... ...vamos a ver esta... ...vean cómo le pega a Dayun... ...qué golazo iba a ser... ...sacó... ...chismas... ...porque no es... ...el ángulo televisa... ...porque es metal... ...el arquero volaba... ...volaba nada más... ...para que lo hubiera... ...sutía en Escocia... ...porque no iba a llegar... ...nunca Osvaldo... ...pero nunca... ...nunca no... ...esa es la ventaja... ...de tener un jugador... ...que es derecho... ...y juega perfil cambiado... ...que cuando le queda ese perfil... ...al recortar hacia adentro... ...tiene ese tiro de mera distancia... ...y lo hace de manera perfecta... ...nada de convertir un golazo... ...Miguel Ayuno... ...este verano... ...la suerte está con México... ...Juervo Tradicional... ...Edición Limitada... ...se me antojó... ...se me antojó jugar... ...ahí por el lado derecho... ...viene tocando al equipo mexicano... ...desde atrás manejando su pelota... ...HH... ...de izquierda... ...cambumboso... ...HH... ...el orgullo de Baja California... ...preparó... ...apuntó... ...juego... ...BON... ...y el chavo se lo quiere llevar... ...dice... ...no jefe... ...me lo llevo... ...y el papá dice Nel... ...Nel Pastela... ...hay que arreglárselo a la cancha... ...te escucho... ...Miguel Arrego... ...sí, la verdad que México sigue presionando... ...la pelota que... ...estrella en el póster... ...Layun... ...es presidida a lo que decía Osvaldo... ...una muy buena presión de Chucky Lozano... ...al tras perder la pelota... ...recupera... ...le cae la pelota a Layun... ...y Layun casi nos deleita... ...con un golazo... ...México está encima de un equipo... ...que obviamente se ve muy muy inferior... ...al equipo mexicano... ...y esperemos que siga... ...ganándose a confianza a mí... ...30 minutos... ...ahora... ...es el primer tiempo... ...ganando el equipo mexicano... ...con gol de Gia... ...que volvió a encontrarse con... ...el romance con el gol... ...este que la tiene... ...que la acaricia... ...la deja cortita... ...aquí viene Ayala... ...puede ir hasta el otro lado... ...la tiene el titán... ...tiene a Gallardo... ...va a venir con Gallardo... ...se le mueve también la Yul... ...Gallardo abierto por izquierda... ...va a cambiar el rumbo... ...hacia la derecha... ...no viene con Gallardo... ...finalmente... ...el que tenía libre... ...el Chucky al frente... ...balón al movimiento de la Yul... ...bien... ...anticipó bien... ...salió desde el centro... ...este Hendry... ...zaguero central... ...grandote Hendry... ...un 87... ...que anticipó... ...leyó bien la jugada... ...y salió por ella... ...para mover bien... ...Gallardo... ...buscando a la Yul... ...la alcanzó a tocar... ...ahí este... ...Russell... ...hay una falta... ...sealada por el árbitro central... ...esto fue extra... ...y la tiene en el fondo... ...tranquilo el arquero... ...te escucho... ...Maurici Bay... ...Juan Carlos Osorio... ...que camina... ...por su área técnica... ...que de repente... ...platica con el... ...Profe Páez... ...con el Profe Sierra... ...con el Profesor Marín... ...con su cuerpo técnico... ...seguramente... ...en alguna... ...modificación... ...de cara a la segunda parte... ...que le quedan... ...pocos minutos... ...de preparación... ...lo que resta... ...de este partido... ...en la cancha... ...el Estadio Azteca... ...el primer tiempo... ...el equipo mexicano... ...está ganando 1 a 0... ...con el gol de Gio... ...a la Selección Nacional... ...de Escocia... ...está atrás... ...Otomel... ...Malaglin... ...el arquero... ...el gigantón... ...buscando... ...alcanzó a levantarse... ...Russer... ...evitando que la pelota... ...se fuera... ...viene H-H... ...Gio... ...ya arrancaba... ...Efsen... ...tiene atrás... ...el desmarque... ...duo allá... ...la prefiere... ...en cortito... ...vean hasta dónde viene... ...el bombardero... ...Carlos Vela... ...mantando la pelota... ...cubriéndola... ...para mí es el... ...hombre de Selección Nacional... ...Mauricio... ...los conoce mejor que nadie... ...que mejor cobertura... ...y uso del cuerpo tiene... ...en Selección Nacional... ...sin duda... ...el bombardero Carlos Vela... ...ahí te voy contigo... ...Layun... ...le puede pegar... ...mete servicio... ...demasiado largo... ...se va por la línea final... ...no te dejaste... ...Quaker State... ...te acompaña a ver... ...la jugada clave... ...del partido... ...y esta es... ...la jugada clave... ...miren... ...el gol... ...que tiene el partido... ...1 a 0... ...sí... ...el gol de Gio... ...por ahora... ...la Selección de México... ...está ganando... ...1 a 0... ...ahí van dos... ...Gio y Layun... ...para hacer la jugada... ...en corto... ...jalan a McKenna... ...aparece Sheen... ...también... ...quipo de Escocia... ...defiende con todos sus hombres... ...en el frente queda... ...el momento un hombre... ...vean la toma... ...Araña... ...Spider... ...Spider está en la cancha... ...y también está en la toma... ...Laraña Azteca... ...Laraña Azteca, sí... ...así es mi querido Luis Omar... ...0 Azteca... ...un equipo de Escocia... ...que en tiros de esquina... ...defiende personal... ...ya nos demostraron... ...el primer tiro de esquina... ...que Raúl Alonso Jiménez... ...tiene esa fortaleza... ...y esa experiencia... ...de jugada en Europa... ...para poderles competir... ...el primer centro... ...en el tiro de esquina anterior... ...lo ganó él... ...en ese sentido... ...por arriba... ...también los equipos altos... ...pueden ser vulnerables... ...con un buen movimiento... ...chequen la posición... ...Miguel y Max... ...sobre todo de Héctor... ...Héctor... ...Herrera... ...es el contención... ...del equipo mexicano... ...solitario... ...pero de repente... ...cuando México toma la pelota... ...se desprende con singular alegría... ...porque tiene calidad... ...y esa tendencia... ...lo hace siempre ir adelante... ...contra estos rivales... ...no tenemos problema... ...pero contra una Alemania... ...que se te desprenda tu contención... ...es muy peligroso... ...ahí quería ir yo... ...esto no es parámetro... ...lo que estamos viendo hoy... ...para lo que va a ser el partido... ...del día 17... ...estamos viendo... ...a cinco jugadores ofensivos... ...de México... ...los tres de arriba... ...además... ...le sumamos a Giovanni Dos Santos... ...a Miguel Laiún... ...que llegan desde segunda línea... ...y si además... ...tu contención fijo... ...tiene un corte... ...ofensivo... ...de llegada... ...de generación de fútbol... ...esto no es parámetro... ...que no olvidemos... ...bombardero... ...bombardero... ...voy contigo Miguel... ...adelante Miguel... ...que no olvidemos... ...que es un jugador... ...que en su equipo... ...en Lisboa... ...totalmente... ...pisa el área... ...hace goles... ...es enganche... ...¿le puedo hacer una pregunta?... ...estos 24 jugadores de México... ...¿se puede comparar a Austria?... ...ya... ...Luis Amar... ...¿tú crees que los alemanes... ...tú crees que los alemanes... ...van a meter el pie... ...a diez días del mundial?... ...no, no... ...para nada... ...creo que Austria... ...es un buen partido... ...el día de hoy... ...la verdad que no vio el juego... ...el cruce... ...de McKenna... ...la pelota... ...se va a poner en el fondo... ...México puede ganar... ...y va a ser jugada... ...por el equipo mexicano... ...en tiro de esquina... ...señalada por el árbitro central... ...el señor Henry Pejarano... ...desde luego que no vas a jugar... ...contra Alemania... ...sí... ...desde luego que no lo vas a hacer... ...vas a jugar con dos contenciones... ...yo creo por lo menos... ...tienes jugar de otra forma... ...que no te hacen pedazos... ...además estará... ...si está guardado... ...estará guardado en la cancha... ...si está Héctor... ...Héctor... ...Héctor... ...estará Héctor Moreno en la cancha... ...habrá jugadores diferentes... ...yo creo que... ...eh... ...haremos otro partido... ...pero bueno... ...con costumbre del técnico... ...te dejo... ...viene para cobrar Chío... ...llegan los grandotes... ...llega el Titán... ...llega Hugo... ...que es buen cabeceador... ...hay problemas... ...pero alcanza a resolver... ...la defensa... ...la tiene el arquero... ...Castrol Edge... ...3 para ti... ...el jugador Castrol... ...participa... ...¿quién crees que será el jugador... ...con el máximo desempeño... ...del partido? Únete a la conversación... ...con el hashtag... ...eljugador Castrol... ...tras la salida de Hendry... ...bueno anticipo de Gallardo... ...Gio... ...que había desaparecido... ...un poquito del partido... ...aparece McEuch... ...la salida... ...con el otro... ...escudo... ...McLean... ...y ahora sale Russell... ...y tiene el acompañamiento... ...de O'Donnell... ...por derecha... ...va a venir con O'Donnell... ...viene con O'Donnell... ...cución de servicio... ...de O'Donnell... ...mente de trazo... ...el jugador de Pumas... ...de Universidad... ...desde atrás... ...Russell... ...nuevo servicio... ...problemas atrás... ...pero aparece Christie... ...le hizo la pasada a Sheene... ...prefiere seguir Christie... ...el vicio demasiado largo... ...se va por la línea de fondo... ...no problema... ...el silvatazo del árbitro... ...el señor... ...Henry Bejarano... ...señoras y señores... ...en la despedida... ...en el show... ...del ahí nos vemos... ...el equipo mexicano... ...está doblando... ...Escocia 1 a 0... ...con un gol de Giovanni Dos Santos... ...sobre el equipo escocés... ...equipo mexicano... ...ganando... ...ante un público extraordinario... ...como es el público... ...de la capitana Vibre... ...en su viaje a Rusia... ...tendrá una escala... ...todavía en Dinamarca... ...pero la gente está aquí... ...apoyando con fe... ...a pesar de que muchos... ...podemos no estar de acuerdo... ...con el estilo y el sello de Osorio... ...todos... ...estamos de acuerdo... ...y deseamos profundamente... ...que la selección nacional mexicana... ...camine... ...señoras y señores... ...México no será... ...de la primera vez... ... россiotera足az judía... ...y deseamos completar... ...yечь... ...espares... ...ques hundred min� Montana... ...y rigorés... ...como resuelo...